¿El sombrero es tuyo? Es para la corea ¿El sombrero para la corea? Entre vos y el sombrero y Bertona que se viste de mujer Es un montón Bueno, hay que hacer cosas Está bien Ustedes dos que son bailarinas Que tienen que acompañar a la figura Y todo eso, que es como la parte más difícil Porque muchas veces no bailan En el caso de ustedes, es el caso Ninguna de las dos baila Sí, baila bastante ¿Cómo se maneja el mal humor cuando no le sale el paso a tu pareja? No, no manejamos el mal humor Por todo lo contrario, tenemos que ponerle la mejor onda Porque si no te bajoñas más Hay que bajar nuestro nivel Y equilibrar para que nos veamos Bien el tubo de la pareja Totalmente Siempre en pos de la pareja Y nunca lucirse uno solo Claro ¿Cómo se trabaja la paciencia con eso? Totalmente Somos dos budas Muy relajados todo el tiempo Totalmente No hay que enojarse No, no, no Hay que jugar y entrar en el juego No hay que jugar No hay que jugar